Buenos días, toca empacar. ¿Cómo se llama empacar? Hacer la mochila. Ya está, he acabado. ¿Qué? ¿Dos minutos? Joder, cinco minutos. Mucho, ¿no? Nos vamos de chonquín y sin remordimiento. ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo puta da palmas un vlogger cantando flamenco? ¿Cómo lo hace? ¿No? Aquí en el ticket podéis ver a dónde vamos. Está claramente escrito aquí. Hay una rostra, una bichuela. O sea, ya me lo confirmo. Ya en el bus. No sé quién cojones nos dijo que chonquín era una ciudad pequeña. Creo que Goyo y su compañero de piso, pero nos dijeron que era una ciudad pequeña. Y he estado mirando. Y la zona área metropolitana tiene 30 millones de personas. Es la zona más poblada de chino. ¿Cidad pequeña de qué? Pues entonces chonquín es la ciudad más... Es que la ciudad tiene como 10 millones, pero la zona metropolitana, como el área alrededor, 30 millones. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones o no? Ya estamos en Jirín. Los putos taxistas. Ya querían 30. 30 yuanes. 30 putos yuanes. Es que nos ha costado un puto yuan uno. Y quieren 30. Al menos de 10 o algo razonable que coja un taxi. Pero es que el autobús vale un puto yuan. Hijo de puta. Un buen chico nos había guiado para coger el autobús. Le agradecemos mucho. Pero nos ha dicho que era terminar la parada donde estaba la estación. Y no era. Y yo estaba siguiendo con el mapa y veo que el autobús se va alejando. Y me cago en la puta. Entonces nos hemos bajado del puto autobús. Y hemos tenido que ir caminando. Y son como dos kilómetros. Gracias señor. Pero la próxima vez me dice baje cuando esté cerca. No es puto terminal en la parada. Vale. Gracias. Nos queda un kilómetro y medio caminando. Entonces Sara va a intentar coger el autobús. No, pero quiero el autobús 2. Y el número 2. Porque a ella le gusta el número 2. Y yo voy a intentar ir caminando. A ver quién llega antes. ¿No? Pero sí. Vale. Entonces yo me voy sin móvil y sin nada. Y ella pues va a esperar a ver el autobús número 2. Pues yo voy caminando. Voy por el puente. A ver quién llega antes. Yo creo que va a llegar ya antes. Pero había que probar el reto, ¿no? Al menos se hace un poco divertido la mierda de haber perdido el bus. Mirad toda esa gente. Yo creo que están o nadando o pescando. O es la nueva forma de transporte. No sé. Sara ya me ha pasado con el autobús. Así que va a ganar ella. Pero no quería pagar otro autobús. Así que digo, voy a hacer la gilipollete de esto. Y la putada es que no sé bien ver el camino. Así que puedo que me pierda un poco. ¿Cómo te sientes tras ganar? Oh, por favor. Estaba tan asombrada. Porque el herb es trinco. Pero quizás te vas a tomar otra ropa. No, no, no. ¿Te necesitas ayuda? ¿Te necesitas ayuda? ¿Te gusta? ¿Qué descojone con el pasaporte? Está mirando al pasaporte así. ¿Qué coño? Le estaba contando un chiste el pasaporte. ¿Qué le dicen jaguar al otro? ¿Cómo estás? Vamos a comer un poco. Y la cosa es que este sitio no es turístico. Entonces los menús son así. ¿Vale? Y no hay fotos. Y lo que están comiendo la otra gente no nos gusta. Entonces, ahora mismo hemos pedido... Creo que este... Creo que este... Y este. Que está bien, que si no nos gusta que vale un euro cada plato. Al final es un euro cada uno. Podemos pedir otra cosa y hasta oírnos. Pero seguramente nos va a gustar. Ahora os enseñaré qué sale, ¿vale? Ha salido este arroz y estos veleos. Pica la hostia. Creo que es la primera vez. Que me siento que estoy en una zona más antigua de igual unos 10 años. Esto es una zona que se nota vieja y fea y sucia. Es la primera vez desde que hemos llegado a China. Me pensaba que todo iba a ser así. Y la verdad es que es el primer sitio. Vale, bastante surrealista. Hemos entrado a una tienda de Canon para preguntar sobre una batería de la cámara con la que estoy grabando. La Canon E10. M10. Y me ofrecían la original por casi 50 euros. Y digo, estás flipando, qué caro. Entonces, nos hemos ido. No, no la quiero, no la quiero. Me han puesto un chico en inglés a hablar. Y le he dicho que no. Que me ofrecía por 280 o algo así. Y le he dicho que no. Y andamos y hemos andado unos 100 metros. Y nos viene una chica de la tienda. Y me trae una batería. Sé que no es la original y tal. Es la china. Pero cuesta 60 yuanes. Así que por 60 yuanes la verdad es que lo voy a probar. 60 yuanes son menos de 10 euros. Son como 8 euros. Así que probaré. Y si funciona, funciona. Y si funciona, funciona. Hoy no hay para más, fieles espectadores. Entonces, hemos decidido no salir más. Hemos ido a comer y a cenar. Pues es que ni comemos. Tenemos unos noodles ahí y vamos a hacer eso. Mañana aún no sabemos qué vamos a hacer. Igual vamos al bosque de bambú. Pero me cago en la puta. ¿Sabéis qué pasa? Que entrar a la gran muralla, que es la gran muralla, costó 65 y después el resto cuesta más de 100 yuanes. 100 yuanes es como tirar 20 euros así. Y para ir a un bosque de bambú pagar 20 euros, pues me parece un puto desastre. Así que vamos a decidir mañana y vamos a ver cómo se llega. Y si no, pues igual solo paseamos por aquí y ya está. Buenas noches, suscribir y like.